Señor Peter, ni se le ocurra ir de donde la señora Francesca ¿Por qué? No sabe cómo está, nunca la había visto así Con decirle que no quiso ni contarme Me botó a mí y a la señorita Emilia del cuarto Claro, no era yo la que le incomodaba Pero igual está de un humor Ni toque esa puerta que lo va a botar al instante Quizás necesite su coñal No, 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 no Dijo que quería estar sola Si usted toca esa puerta lo va a botar como un perro Yo sé lo que le digo Bueno, oye, de todas maneras yo me encargo de eso Adelante Madame Su coñac ¿Se siente bien? Peter Acabo de hablar con Grace Ay, qué terco el señor Peter Lo van a botar en 3, 2, 1 Quizás se demoren unos segundos más 3, 2, 1 y medio 1, 1 cuarto 1 ¡Ay, señora Franceja! Usted no hace nada para que me sienta incluida en esta casa Pero, Madan, eso, eso es imposible, Madan La oí Peter, era su voz Pero se debe haber confundido Seguramente se trata de otra persona Le dije ¿Creéis? Ella me dijo, sí ¿Cómo lo sabe? Es Grey Gonzalo, Peter, está viva Está viva Claudia ya nos dijo la verdad Esto es una pesadilla, Peter No, Joel, Joel, ¿cómo dices una cosa así policía encubierto? Policía encubierto Si tú lo dijiste a mi vieja Si fuera un policía encubierto no estaría aquí No le hagan caso, muchachos, no sabe lo que dice Y yo soy recontra, Fayte Yo odio a los tombos Así que circulen con confianza No pasa nada ¿No es? No, 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 no entiendo nada, Koki, ¿por qué le dijiste a Charo que eres policía en cubierta? Ya, ya, sí, está bien, yo le dije eso, pero, pero era mentira. ¿Entonces por qué le mentiste a mi hija? Para impresionar, nomás es que siempre me ha gustado jugar a los detectives y... Ah, sí. Oye, Koki, no estaríamos aquí por tu culpa, ¿no? No, 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 Tito, 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 Tito. Si fuera así, yo no estaría aquí también. Sí, pero podría ser un plan para entrevistar. Mira, a todos nos relacionaron con Ángel, yo traté de escapar y me agarraron. Eso. Más sentido todavía. Sí, ¿no? Koki tiene razón, él sería incapaz de traicionarnos. Sí, ¿no? Koki, bienvenido. Bienvenido. ¿Qué está pasando por aquí? ¿Qué hay en la lupa? Se va a armar... Señor Red, ¿qué? Ay, Chile, está muy sensible. Tranquila. Lo veo a los ojos y veo a mi Patrick. Sí, descuida, muchacha, descuida. Voy a hacer lo imposible por encontrar a Patrick, ¿sí? ¿Vivo o muerto? Perdón. Vivo, vivo. Con fe, con fécula. Yo soy la abuela de Shirley. Es una lástima conocerlo en esta circunstancia. Mucho gusto, señora. Gracias, igualmente. Vamos a superar este momento adverso. Lo importante es estar todos juntos, unidos. Sí. Buenas, buenas, buenas. Le presento a mi esposa. Lucho, te presento a Filiq. No, Filipe. Filiq. Filiq. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mucho gusto. Filipe. Por eso fue Filiq. Filipe. Filiq. Ahí mejor. El papá de Patrick ha venido especialmente a Perú para conocernos. Oh, me alegra, me alegra. Él también es pilotito, pilotito. Sí. Qué bueno. Sí, sí, sí. Está moviendo cielo y tierra para encontrar a Patrick. ¿Sí? Sí, bueno. Es una pena conocernos en estas circunstancias. Me hubiese gustado visitarlos antes. Pero no vivo en Lima. Viajo constantemente. Sin embargo, pienso quedarme aquí hasta que aparezca Patrick. Por supuesto. Sí, claro. ¿Y tú a qué te dedicas? Ah, ¿y yo? Ah, a esto. ¿Eres investigador o investigador? No, 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 no. Mira, vendo libros. ¿Ve? ¿Quiere comprar uno? ¿Puede verlo? Le hago un precio súper especial, ¿sí? Sí. Mira, este es un libro acerca de Marte. ¿Cómo es? Ma-ma-r-te. Marte, Marte, Marte. ¿Usted conoce algo de Marte? Marte, Marte. Marte, Marte. Marte. Marte, Marte. Yo sé que estamos pasando un momento difícil. Pero tenemos que estar juntos. Marte, yo ya no quiero meterme más problemas. Sencero, prefiero mantener mi distancia. Por mí estás aquí. Y por mí saldrás. Esto es solo una prueba. Saldremos de todo esto, pero debemos estar unidos. Es que no te entiendo. Yo confío en ti. Tú invertiste en la constructora, Ángel. Pero en realidad lo que querías era lavar tu dinero. ¿Por qué diablos sigues pensando que soy un mafioso? ¿Entonces por qué estamos inserrados acá? Eso es lo mismo que me pregunto yo. Solo soy un próspero empresario maderero. Yo sé lo que es empezar de abajo. Estaba a punto de ser presidente del Perú. Iba primero en las encuestas. Era el candidato de la esperanza. Pero claro, en este país la política es muy sucia. Y claro, tuvieron que inventar todo esto para sacarme de carrera. ¿No te das cuenta que hay mucha gente que me quiere perjudicar, Nicolás, que me tienen envidia? ¿No te das cuenta? Si tú lo dices, me parece que todavía no confías en mí, Nicolás. No, Ángel. No confío en ti. Odio todo esto. ¿Y por ti estamos encerrados en la cárcel? Es que... Quería estar con mi familia. Ustedes son tan inocentes como yo. Pero debemos estar unidos, unidos para hacer justicia, Nicolás. Justicia. Ok. ¿Ha visto dónde estás viviendo tú? ¿Ha visto dónde nos tienen viviendo a nosotros? ¿Eso te parece justo? Pero esa también es tu casa. Toda mi familia es bienvenida. Por eso estás aquí. Para que veas que todo lo mío es tuyo. Incluso, si quieres, puedes traer a tu mujercita aquí cuando venga. No, no, gracias. Ay, por favor, Nicolás, no seas orgulloso. Esta es una cama de dos plazas con almohadas de plumas. Ideal para hacer el salto del mono. No, no, gracias, Ángel. Todas tus ayudas me tienen un costo. Fidelidad. Ese es el único costo. No, Ángel. Yo no puedo confiar en ti como lo hacía antes, abajo cerrado. Lo siento. Ya me darás la razón. Muy pronto vamos a salir de aquí. No podrán probarme nada. Bueno, eso está por verse. Ahora, si me disculpas, quiero retirarme, ¿sí? ¿Estás bien, Nicolás? No te puedo retener a la fuerza. Pero recuerda lo que te dije. Es mejor estar conmigo que estar en mi contra. ¿Estás amenazando? ¿Cómo se te ocurre, Nicolás? No me ofendes. Yo solo quiero lo mejor para todos. Adiós, Ángel. Adiós, Nicolás. Paco, acompáñalo. No, no es necesario, gracias. Deja que Paco te acompañe, Nicolás. Aquí hay muchos delincuentes y... No quisiera que algo malo te pase. No. No. Madame, lo que me cuenta no tiene sentido. ¿Crees que estoy loca entonces? Quizás su imaginación le jugó una mala pasada. No, Peter, no. Escuché su voz. Preguntó por mí. Hablé con ella. Luego cortó. ¿Por qué haría eso? No lo sé, pero era ella. De repente, fue una fatal coincidencia con otra persona. Chica que se llame Grace, que tenga la voz idéntica, que pregunte por mí. ¿No te parece demasiado? No tengo una explicación lógica, pero debe existir una. Lo cierto es que Grace González no está aquí. ¿Entonces era su alma, Peter? Madame, las almas están en el cielo. Y de ahí no pueden hacer llamadas telefónicas.